Música Estas andaluzas pronosticando cuán en breve caerán sobre la Andalucía las fuerzas y armas inglesas Antes las quiere visitar anteponiendo a su salud tan justo fin Zapata, el patriarca de las indias, mayordomos, secretarios, músicos, médicos, cocineros, alguaciles, monteros, ballesteros Y don Francisco de Quevedo y Villegas, caballero de la orden de Santiago y señor de la villa de Torre de Juan Abad Y ellos dicen, no han llegado La capa busca el sombrero y el cojín no halla su amo Preguntando a Doña Media por su amigo Don Zapato Este zapato no es mío, dice el otro en un barranco Y el otro dice, troquemos, lleve el diablo estos zapatos Por tempestad inclemente, a leva luego tocaron Y dentro de la torre, hayan quieta la noche con descanso